Seguimos en Alto Aragón Televisión hablando de más temas, más actualidad y nos acompaña el candidato a la alcaldía de Monzón. Dio el paso ya hace unos días de volverse a presentar al frente del Partido Socialista a Monzón. Él es Álvaro Burrera. Álvaro, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vuelves a dar el paso a la alcaldía, yo creo que con energías renovadas, viendo un poco. Claro, transcurrió ya cuatro años desde que saliste de la alcaldía. Vuelves al frente, me imagino que con un poco el chip cambiado, cosas que igual hace unos años te planteabas, cosas nuevas, en fin. Sí, evidentemente han pasado casi cuatro años y han pasado cuatro años para todo. Cuatro años más de experiencia, de madurez, de tener una visión distinta, si quieres. Y como decías tú, pues bueno, con energías renovadas. La verdad es que es un proyecto que afrontó con mucha ilusión. Como dicen algunos, voy a intentar ganar mis terceras elecciones. Evidentemente gané las primeras, gané las segundas sin poder gobernar. Y sí, pues aspiro a ganar las terceras y cómo no volver a gobernar Monzón. Bueno, vamos a ver para la gente, bueno, que sí, que lo saben, sobre todo la gente de Monzón. ¿Quién es Álvaro Burrell? ¿Cómo llega la política? ¿Qué ha hecho durante estos cuatro años? ¿Y qué quiere de Monzón en los próximos cuatro? Bueno, es una pregunta que daría yo creo que para varias... El micrófono es tuyo. Daría para varias preguntas. O sea, para varios programas, perdón. Bueno, mira, Álvaro Burrell es una persona que siempre ha tenido inquietud de participar en su entorno. Álvaro Burrell... A mí siempre me ha gustado poder participar y equivocarte, no equivocarte, no ser un mero espectador de lo que me rodeaba. Y eso, con el tiempo, te implica o te lleva a participar políticamente y llegar a la política, que yo entiendo que es la máxima expresión de la participación. Yo creo que el asociacionismo es importantísimo. Yo cuando me reunía como alcalde y me reúno como candidato con las asociaciones, siempre les digo que sin ellos una ciudad como Monzón sería inviable hacer todas las actividades y hacer el gran programa cultural, deportivo, en definitiva, que se hace. Y cuando tienes ese tipo de vocación por lo público, ya sea más público en el sentido de gestión municipal o público en el sentido de que haces algo por los demás, bueno, cuando tienes ese gusanito ahí, no sé si es un gusanito, si es un gen alterado que tenemos, si es un muelle en un brazo que siempre te dicen algún voluntario para y siempre estás ahí, pues eso al final, con una ideología política, te lleva a participar en política dentro de un partido político, que es lo que llevo ya unos años haciendo. Antes lo estábamos comentando aquí la tertulia política y te dice un tío que ha decidido este año, no sé, me va a costar el divorcio, pero bueno, dar el paso a la alcaldía de un pobrecito, o sea, fíjate, le estoy diciendo un pobrecito con Monzón. Y yo veo que lo que cuesta montar la lista, veo que cada uno es de su padre y de su madre y digo, madre mía, si esto es en un pueblo, en un Monzón, esto es un capo. Sí, bueno, es la misma esencia, pero amplificado, evidentemente es mucho más grande. Pero mira, Luis, yo te voy a decir una cosa, es un recuerdo que tengo reciente porque ayer, ayer 14 de abril, hubiera sido el cumpleaños de Carlos Iglesias, uno de los grandes alcaldes que ha tenido esta provincia en Sabiñánigo, un gran amigo, y ayer nos juntamos unas cuantas personas para recordarle. Y yo recuerdo perfectamente cuando yo no había participado en política musical nunca, yo entré directamente a la política como director de deportes, pues un poco por mi currículum y mi trayectoria, y Carlos, junto con otro gran alcalde, Ramón Miranda de Gros, me dijeron, mira, Álvaro, la política municipal, ser alcalde o concejal de tu pueblo es lo más grande que puede hacer una persona que tenga este tipo de vocación que tenemos nosotros. Porque es que puedes hacer política de acción y reacción, es decir, una señora te para por la calle y te dice que su acera está mal y que casi se cae, o que se ha caído, es que al día siguiente tienes la posibilidad de solucionar eso. Bueno, los oyentes que nos oigan o nos vean pensan, bueno, pues qué gilipollez. Bueno, pues es una pequeña gilipollez dentro de muchísimas grandes tareas, de pequeñas tareas. Es que te paran por la calle. Sí, sí, por supuesto. Pero es que te permite solucionar el problema de este ciudadano o de esta ciudadana. Y eso, a la gente que nos gusta esto, pues es lo más grande. Luego, evidentemente, yo he gestionado deporte, que para mí ha sido el deporte la gran pasión de mi vida y mi profesión. Y está muy bien, o sea, disfrutas un montón, pero es distinto, es otra dimensión. No tiene nada que ver con esa posibilidad que tienes de solucionar problemas de tus ciudadanos, de tus vecinos, de tus compañeros de calle, que tienen un problema en su puerta, en su club, y se lo solucionan. Y eso engancha detrás, seguro, y lo comprobarás en unos meses. Oh, eso que mi mujer pone una cara cuando escucha eso. En fin, oye, ¿por qué te presentas otra vez a la alcaldía de Monzón? Bueno, yo creo que es un paso natural, como decía antes, y lo decía sin ningún tipo de excesivo orgullo. Es decir, pues es una realidad. Yo gané las segundas elecciones, las gano estando gobernando y mejorando el resultado. Eso implica que la gente estaba contenta. Bueno, yo con esta nueva campaña, con este nuevo paso, lo que pretendo es cerrar un ciclo. Yo entiendo que Álvaro Burrell, candidato, Álvaro Burrell, alcalde, no había cerrado su ciclo. Y yo creo en política hay que... Es una espinilla de... Pero ya no es una espinilla, ya no es una espinita clavada, ¿no? Yo creo que es un tema de cerrar ciclos. Entonces yo creo que mi ciclo estaba inacabado. Se quedaron muchas cosas en el tintero que estaban previstas para una siguiente legislatura. Y insisto, hubo muchos votantes que votaron al Partido Socialista, que votaron al equipo que yo lideraba. Hubo muchos votantes que volvieron a votar y hubo otros nuevos. Entonces yo entiendo que ahí había una sensación positiva con el trabajo que nosotros hicimos. Y entiendo que es mi obligación el volver a presentarme y volver a trabajar para mis vecinos. Oye, además, Isaac, la verdad, ha dicho públicamente, se rumoreaba que igual no, pero al final ha sido el Partido Comunico que se volvía a presentar. ¿Qué valoración harías de estos cuatro años del PP? Bueno, Luis, mira, nosotros ahora estamos en una fase de la campaña, que estamos en fase de escucha. Lo hacemos siempre. No lo hacemos ahora solo. Llevamos cuatro años reuniéndonos con asociaciones, con colectivos, con personas que quieren hablar de Monzón y nos trasladan lo que está bien y lo que está mal. Y en este momento no estamos en esa fase de análisis del rival. Pero bueno, aquí hay una cosa... Como decían en Monzón, tú vas por las calles y ves cosas. Sí, claro, correcto. Pues mira, insisto, no estamos en ese momento, pero sí, es evidente y es algo que no veo yo y es algo que es muy comentado. Se le echará a lo mejor la culpa a la pandemia, pero pandemia ha habido en todo el mundo. Es decir, bueno, ha sido una legislatura muy pobre, muy pobre en trabajar por la ciudad. Es decir, en infraestructuras, en proyectos de la ciudad. No hay ningún gran proyecto de la ciudad, salvo uno que es la avenida principal, la avenida del Pila Santa Bárbara. Y que vuelvo a insistir y vuelvo a decir que es un proyecto que nosotros dejamos ideado y dejamos la financiación. Con lo cual les ha costado cuatro años, casi cuatro años, acabarlo. Pero es así. El Partido Socialista, el equipo de gobierno en ese momento, con cambiar Monzón, dejamos la financiación y la idea. Y es el gran proyecto de Monzón en esta legislatura. Es decir, no hay ningún gran proyecto que haya nacido del equipo de gobierno actual y que ellos hayan desarrollado. Sí que tenemos algunos amagos de que ahora levanto la Plaza Mayor sin mucho fundamento, porque es una plaza que tiene 15 años hecha. Los romanos construían para 2.000 años y a nosotros ahora, con mejores materiales y mejores técnicas, una plaza nos dura 15 años. Yo creo que hay alguna… Yo creo que falta un poquito de planificación y falta mucho diálogo y transparencia. Nosotros ahora, por ejemplo, nos hemos enterado por la prensa, por notas de prensa, de un proyecto de la calle La Ceca, es una de las callecitas de Monzón. Ahí hay un solar que se ha conseguido comprar por el ayuntamiento. Nosotros lo estuvimos mirando para comprarlo, pero todavía estaba el precio alto hace cuatro, cinco o seis años. Entonces, bueno, pues ahora ha bajado y nos parece una buena adquisición. Pero es una adquisición para hacer una especie de parque saludable para mayores. Cuando los mayores que tienen allí el hogar del pensionista, el hogar de los mayores, tienen enfrente una plaza, que podrían hacerse allí cositas para ellos, y a 50 metros nosotros ya dejamos otra pequeña parcela que está para esponjar. Bueno, pues como esto no se ha debatido en ninguna comisión y nos hemos entrado por la prensa, no hemos podido opinar. Luego, señor alcalde, poder hacer lo que quiera, como este proyecto que está aprobado por decreto, no está aprobado por ninguna comisión. Además, es un decreto suyo, no de alcaldía. O sea, no de urbanismo, creo. Entonces, nosotros hubiéramos opinado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese local? Nosotros en ese solar hubiéramos hecho una ampliación del hogar de mayores, que necesitan más espacio, y lo sabemos, porque hablamos con ellos, y sabemos sus necesidades, y probablemente, pues a lo mejor encima, lo que hubiese cabido, pues dos o cuatro apartamentos de pequeñas dimensiones, pues para tener de alquiler o de emergencia, etcétera. Pero como no se habla, como no se dialoga, como hay falta de transparencia, pues la oposición no está pudiendo aportar, que luego, evidentemente, el equipo de gobierno puede decidir y pueden votar. Pero claro, hace falta transparencia, hace falta hablar los temas, sobre todo son temas de la ciudad. Entonces, perdón, me decías, ¿qué análisis hago? Pues hago, veo muy poca gestión, veo muy poca eficiencia en el gasto, ha habido dos años en que se ha ejecutado apenas el 30-40% del capítulo de inversiones, y claro, eso no puede ser. Y luego mucha falta de transparencia y de diálogo con la oposición. Oye, precisamente comentando aquí en una tertulia que teníamos, salía Monzón como una ciudad referente. Y es cierto, Monzón es un referente, yo lo envidio y siempre lo he puesto de ejemplo. Siempre ha sido en materia cultural, o sea, Monzón es una ciudad muy movida, más que Huesca, capital de provincia, lo cual me hace pensar que en Huesca tenemos un programa muy serio. Este quien esté, o sea, que una capital de provincia esté por debajo de otras ciudades de la provincia, me hace pensar mucho qué capital de provincia es. Entonces, Monzón siempre ha sido un referente en materia cultural. Pero el otro día, precisamente en una tertulia, hablando de educación, decían que era importante, y creo, corréjeme si me equivoco, que se dan pasos adelante el famoso instituto necesario, además, en Monzón. Sí, lo que pasa es que aquí necesitaríamos un poquito de periodismo de investigación. O sea, que no se quede solo en lo que yo vengo aquí y te cuento, o lo que cuenta el señor Claver, porque él cuenta una cosa, yo cuento otra, y los oyentes o los televidentes, pues el que mejor se lo explique, es el que darán con eso. Entonces, necesitaríamos que personas neutras explicaran cómo está la situación. Y la situación en estos momentos es muy sencilla. Me pregunto porque la desconozco. Sí, sí, sí. En estos momentos, el gobierno de Aragón ya tiene una partida para iniciar la reacción del proyecto o del anteproyecto, dependiendo de la velocidad que lleve el tema municipal. Y estamos en el mes de febrero, se aprobaron los presupuestos por fin, por una vez en diciembre. El ayuntamiento ya el año pasado compró un solar, pero claro, a educación, a sanidad, se le entregan terrenos urbanizados. Eso lo sabe, eso es de primero de parvulitos de alcaldía. Y el señor Claver se ha empeñado en cambiar los tiempos. Primero decía que se comprometiera el gobierno para construir el instituto y entonces él pondría el terreno. Bueno, que esto no funciona así, que usted diseña como quiere que sea la ciudad, busca un terreno, el gobierno de Aragón le da el ok. Bueno, pues es una urbanización que puede costar en torno al millón de euros. Y el otro día lo escuché en una radio que el señor Claver decía que no urbanizaba porque no sabe cómo tiene que ser el instituto. Vamos a ver, que yo creo que cualquier ciudadano va por Huesca, por Monzón, por Barbastro y ve zonas de la ciudad que están urbanizadas, que están con sus aceras, con sus servicios y están las parcelitas pendientes de. Y cada uno ahí se construye lo que quiere, sabiendo que tiene el agua en este punto, que tiene la luz. Entonces, bueno, yo creo que al final el señor Claver no quiere construir este instituto y, bueno, no hay partida dispuesta para esto, no hay ninguna partida de la que pueda salir ese importe. Y, bueno, yo creo que está mareando la perdiz. Y, bueno, yo creo que ya se le escapó una vez en otra radio, ya se le escapó una vez que, bueno, que iba a pasar con Salesianos. Y, pues, si nosotros nunca hemos puesto, nunca se ha dicho nadie desde el gobierno de Aragón y desde el Partido Socialista de Monzón que peligrará Salesianos. Y nosotros estamos muy contentos del trabajo que hace Salesianos. Es una institución en Monzón. Es una institución en Monzón, que es una gran calidad formativa, especializada en AFP, pero con un buen nivel en bachillerato también. Pues si eso no peligra, si es que no peligra. Entonces, bueno, una vez se le escapó al señor Claver en una radio, que, bueno, a ver qué iba a pasar con Salesianos. Si es que eso está fuera de la ecuación, si es que lo que Monzón necesita es otro edificio para esponjar a los chavales que ya están. Estamos hablando de, no sé si, ocho o nueve vías en primero y poder incluir alguna nueva titulación de algún grado, que yo creo que Monzón no lo necesita. Con lo cual estamos en stand-by y mucho me temo que va a haber pocos pasos. Quien vote al Partido Socialista a su candidatura, Álvaro, ¿qué le ofrece durante, o qué le va a ofrecer durante los próximos cuatro años en Monzón? Bueno, como te decía Luis, y yo creo que nos tuteamos, estamos en una fase, estamos en fase de escucha en estos momentos. En estos momentos estamos teniendo seis, siete reuniones semanales con asociaciones o con personas a título individual, porque son expertos en algún tema. No es el momento de que el Partido Socialista diga lo que va a ofrecer de forma concreta. Yo les voy a ofrecer desde luego lo mismo que ofrecí durante cuatro años, una dedicación al 100% de su alcalde, cosa que en estos momentos no tiene. Hay que recordar que el señor Claver sigue con una dedicación parcial. Él dijo que se ponía dedicación parcial y que mantenía su despacho abierto porque tenía que cerrar temas y profesionales. Bueno, pues han pasado casi cuatro años y seguimos con la misma dedicación parcial y el despacho abierto. Entonces, bueno, pues lo que seguro que les vamos a prometer es, uno, un alcalde con dedicación al 100% y vamos a proponer desde luego, o sea, vamos a poner encima de la mesa un equipo solvente. Un equipo que ya ha gestionado ya sea en lo público o ya sea en asociacionismo, cosa que en el equipo actual por parte del Partido Popular, que es el grupo municipal dominante, digamos, del equipo de gobierno, no ha sido así. Vamos, salvo que yo ahora mismo me equivoque, creo que ninguno de los actuales concejales, salvo que me falle la memoria en este momento, había tenido gestión municipal antes y eso se ha notado, eso se ha notado bastante. Hay una cosa que en Monzón a veces es complicado, es echar las quinielas, esto jugamos a la bola de cristal, de cómo pueden quedar los resultados en Maya. Es uno de los sitios que es complicado, yo lo digo así, es muy complicado porque no sabes muy bien hacia dónde se puede cantar, porque hay variación, pero tampoco hay una gran variación. Claro, estamos hablando de, claro, o sea, si vemos lo que ha pasado hasta ahora, yo en estos momentos no me voy a mojar con una quiniela, pero si quieres más adelante me puedo mojar con una quiniela, con una porra, perfectamente. No, no jugamos un almuerzo. Claro, pero tenemos que, antes hay que saber con qué estamos jugando, hay que saber qué partidos se presentan y demás. ¿Por qué digo esto? Pues porque tradicionalmente en Monzón, en las últimas elecciones, por ejemplo, pues se presentó Vox, tuvo X votos, 300 y pico, 300 y pico y se perdieron. Se presentó la CHA y se perdieron 200 votos. Se presentó Podemos por su cuenta y se perdieron otros 150, no, perdón, más, 300 votos también. Quiere decir, hay mucho voto que se pierde. Entonces eso, yo lo voy a explicar cada vez que alguien me dé la oportunidad. Aquí alguien me preguntaba, bueno, ¿y usted cómo solucionaría esto? Pues pensando, se me ocurrió una forma, luego ya está medio inventada. ¿Las vistas abiertas? No, 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 una segunda vuelta automática. En Francia, segunda vuelta, votas y votas a los 15 días. Eso me parece un despilfarro tremendo. Tú puedes hacer una segunda vuelta automática. Estamos hablando, en teoría, para que los ciudadanos se den cuenta que lo que está mal en estos sistemas... Es la ley electoral. La ley... No, bueno, sí. La ley... La ley... El problema es un tema de representatividad, ¿no? ¿Cuál es el problema de nuestra ley actual a nivel municipal? Pues, hombre, que usted vota al partido C y luego está que el partido C es vital para el A o el B. Y usted, sin consultar a los que le han votado al C, decide si le da a la alcaldía, en este caso, al A o el B. Claro, yo estoy seguro que ha habido gente de Ciudadanos o del PAR que no estuvieron de acuerdo con ese pacto. X. Aún no habrá. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues, muy fácil. Estamos hablando aquí un poco en plan imaginativo. En la misma papeleta usted vota... Mire, yo elijo la papeleta esta del partido X, con sus 17 concejales. Y al lado tiene, si hay los otros siete, una crucecita. Oigan, yo voto a esta lista. Y en el caso... O sea, perdón. Y luego, en el caso de que mi lista sean de las dos más votadas, pues voto a este otro. Perdón, no sean de las dos más votadas, voto a este otro partido. Es decir, el propio votante ya estaría diciendo con quién quiere que pacte su partido. Es complicado. Es complicado. No, pues sería muy fácil esto, y barato. En la misma papeleta, pues meter dos votos. Eso depende del ayuntamiento. No, no. Quiero decir que sería sencillo hacerlo. Esto es la ley electoral, evidentemente, y estamos hablando de... Pero ya sabes ahora que los grandes políticos de arriba son los que menos se hacen por cambiar las cosas. Sí, pero bueno, todo esto viene de que alguien me preguntó hace poco que... Que claro, dice, ¿qué piensa usted de lo que propone ahora el señor Feijó? Digo, pues hombre, lo primero que pienso es que el señor Claver no hubiera sido alcalde con esa propuesta de su número uno. Entonces, bueno, a mí los pactos no valen porque los pactos se pueden cumplir o no cumplir. Lo que vale es que hay que cambiar algo, hay que cambiar la ley. En vez que hemos tenido votos en blanco. Claro, claro. Hay sorpresas de última hora. Claro, claro, claro. Hasta el último voto de la investidura uno no sabe lo que sucede. Primero, yo mira, yo hace poco, bueno, en la escena que tuvimos de la Constitución en la que ya me presenté un poco en sociedad como candidato, por decirlo de alguna manera, yo le decía, digo, mira, para el año 2023 yo os deseo que tengamos dos celebraciones, la del 28 de mayo por la noche y la del 10 de junio al mediodía. Es decir, vamos a ir paso a paso. Primero hay que conseguir tener un número importante de concejales y luego hay que conseguir sumar. Yo soy, eso lo puedo decir sin ningún tipo de tapujo, yo tengo muy claro que no va a haber mayorías absolutas. Yo creo que eso ha pasado la historia. Sí, el monzón por lo menos, presentándose en los partidos que se presentan y con el tipo de sociedad que tenemos, yo entiendo que es muy difícil que un partido tenga mayoría absoluta. Oye, ¿cómo van a mover los pactos? Que es una cosa importante porque cada uno de su padre y de su madre es complicado poner de acuerdo para investir al alcalde a alguien. Pues mira, el tema de los pactos yo lo que haría sería hacer un poquito de memoria. O sea, el mismo ejercicio que yo voy a pedir a los votantes de Monzón, dice, mira, usted acuérdese cómo se gestionó en los últimos cuatro años, del 15 al 19, yo voy a pedir, acuérdese lo que hizo este alcalde, este equipo, hicimos esto y tal. Pero yo voy a decir lo mismo en el supuesto que haya que hablar con partidos para pactar, yo les pediría, acuérdate cómo fue el pacto de gobierno suele cambiar Monzón durante cuatro años. Y cómo ha sido el pacto estos cuatro años de PP-Paris-Ciudadanos. Son totalmente diametrales. Estamos hablando de un pacto de un equipo de gobierno que con sus tensiones internas en ningún momento se manifestó en público y hubo un trabajo muy fluido y ahora estamos hablando de un pacto que ha funcionado como ha funcionado y ha funcionado con los dos partidos minoritarios facilitando la reprobación del alcalde por sus malas praxis dentro del Ayuntamiento. Ha funcionado con un partido de los minoritarios, el PAR, haciendo ruedas de prensa en los puestos del Ayuntamiento pidiendo sus partidas para los presupuestos cuando eso es algo que hay que sentarse, trabajarlo y salir luego conjuntamente a vender un presupuesto. Hay que recordar eso. ¿El PAR no estuvo en la que fuiste alcalde? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues mira, probablemente Luis y yo, como insisto, soy cuatro años más mayor pues igual fue un error mío en ese momento no haber intentado un gobierno tripartito con cambiar, por ejemplo, con cambiar y el PAR incluso Ciudadanos que tenían ya una representación en ese momento. Igual fue un error mío por, bueno, pero yo en ese momento yo sí que entendí que veníamos de un PP PAR que había tensionado mucho y en una primera legislatura de la candidata o sea, con la alcaldesa del PP presentarme yo que venía de fuera sin ser concejal y conseguir ese gran resultado pues yo pensé que era muestra de que había un cierto cansancio de ese binomio PP PAR y por eso por eso no me planteé un gobierno de mayor mayor número de participantes con el PAR y probablemente fue un error y lo reconozco. Oye, Ciudadanos que yo creo que no hay dicen por ahí que el peor área de urbanismo de todos es la de Monzón. Bueno, yo... Un concejal que creo que está desaparecido además. Bueno, yo yo no lo sé quiero decir yo lo... Es lo que se lee por ahí. Sí, lo que se dice pero vamos yo lo que veo es que tenemos un alcalde que no ha sabido gestionar bien sus fuerzas y sus apoyos y que tiene un concejal de urbanismo al que tendría que apoyar y ayudarle. Hombre, pero que te salga un concejal rana dentro del gobierno no puede pasar a cualquiera. Sí, pero hay que ver si ha salido rana el concejal o el alcalde porque claro si tú tienes un alcalde que en vez de dedicarse a gestionar el ayuntamiento desde dentro a engrasar bien el equipo de gobierno está visitando obras todos los días o está visitando cosas que no son su competencia o está haciendo funciones que no son las de un alcalde pues claro al final desatiendes otro tipo de obligaciones que sí son y que a lo mejor no se ven o que son menos vendibles de cara a la prensa pero claro es fundamental que el número uno que el que genera el equipo el líder del equipo tiene que tener muy bien engrasado a los jugadores y en este caso tiene dos partidos y lo que veo es que hay muy poco engrase y eso es lo que al final cuando haya que pactar yo les pondré encima de la mesa a los partidos tenéis dos opciones de dos modelos el modelo que yo seguí hace cuatro años y el modelo que ha habido estos cuatro años y que vean a ver en cuál pueden sentirse más cómodos para desarrollar sus propias líneas de trabajo no me quiero despedir sin que me des alguna exclusiva y yo te voy a lanzar la pregunta a ver hasta dónde te puedes mojar gente de la lista ¿qué gente llevas ahí en la lista? ¿qué se puede decir? pues es un poquito pronto todavía pero yo lo que te puedo decir es que yo hice una lista hace cuatro años renovando gente para gobernar y que entró gente joven que entró gente con mucho ímpetu gente relacionada con asociaciones y con colectivos ahí tenéis a Longkamp que es un fenómeno bueno pues tú lo has dicho entre él y el otro que ellos entraron muy ilusionados a gobernar y han estado cuatro años en la oposición haciendo un gran trabajo y muy implicados bueno pues esta gente es evidente que necesitan una segunda oportunidad bueno pues el que sepa leer entre líneas que lea entre líneas yo creo que queda una cosa muy clara oye Álvaro como te volveremos a tener por aquí más veces de aquí a las elecciones lo vamos a tener ahora desde luego es el momento que pasen todos los candidatos todos los partidos por aquí es lo que toca este año ese año electoral seguimos hablando de más temas más cosas sobre Monzón si te parece cuando queráis a vuestra disposición seguro que hay muchas cosas de las que hablar y bueno y de cosas que propuestas todo llegará estamos en fase de escucha llegarán los análisis y las propuestas para el futuro por supuesto te va a parecer a mí yo también estoy en fase de escucha oye que yo digo siempre es la fase más rica bueno sí porque hay veces aunque escuches cosas que tú no estás de acuerdo pero con eso que tú escuchas que a lo mejor no vas a hacer pero a lo mejor te matiza algo que tú querías que tú tienes en idea de hacer y le das la vuelta y a mí me está pasando pues reunión si reunión no dice ostras pues esto igual hay que darle una vuelta es fundamental a lo mejor muchísimas gracias y seguimos hablando